cómo van ambos instituciones pero antes esto oye y es increíble cómo fue no fue la transmisión de la final es un error del portero llega la gente de víctores llega la primera golaza y tú real de no de víctores error tremendo delor mal saque directo se aprovecha y tu ral de panamá permítame patiño vaya solo patiño en la media luna patiño de la vuelta patiño patiño directo al arco flojo el portero dios santo que está haciendo el portero gol gol amarillo gol de víctores llega 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 la segunda sí señor oiga la está pasando mal el cuadro de la montaña pasa en profundidad llega a la tercera penal claristeo penal clarísimo lord esta es señor es un poco la duda me queda un poco la duda lo toca tú viste para clarísimo el penal vi que saltó el jugador pero no sé si el que la patiño directo al arco patiño a los piolines patiño a gol gol yo banco general rumiñawi apoyando al fútbol amateur si quieres que tu dinero esté seguro sabe dónde tiene que estar en banco general rumiñawi ahora en banco general rumiñawi ahora programados que se informan las parejitas atento el centro que va cuidado el cabezazo llegue el poste llegue el poste llegue el poste llegue el poste dice que no señoras y señores patiño la termina perdiendo el cuadro de víctores directo al arco oportunidad cerca cerca si esa pelota entraba era el gol de la fecha corto patiño creo que se viene la cuarta patiño fundamental penal penal lor y una tarde ahora si le digo que era para el olvido de ultratum de ultratum un penal más a favor del equipo de víctores no ha estado con buena racha con buena racha desde los doce pasos atención señoras y señores puede ser la cuarta va aquí natual al fondo de los piolines gol gol siguen muy bien avendaño quieren la quinta quieren la quinta quieren la quinta quieren la quinta vamos a ver roca fuerte roca fuerte roca fuerte si lo tocas penal penal creanme muchachos que entra voy a decirlo esto fue una falla terrible de del oro el oro la complicó ahí parecía que la cogía y tu ralde desde el doce paso uno dos tres y tu ralde al fondo de los piolines no 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 viste no hay que adelantarse increíble la termina votando corto busque la patina y este bueno patina solo patina por el quinto patina vaya solo llega 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 pero antes up side había up side up side seguro ahorra en banco rumiagui ahorra programados créditos de consumo créditos de vivienda créditos para tu vehículo en banco general rumiagui permítame está la quinta 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 gol gol de victor es patina opone el quinto dicen que el quinto no hay malo quinto gol ganador se trata de victor exacto termina si señor cinco para el cuadro de victor es cero para no hay malo